Las lombrices De las lombrices intestinales se habla aquí Bichos groseros son Ascaris lumbricoides se llaman Pertenecen al género de los nemátodos Y a la familia de las ascaride Miden 20 o 30 centímetros de largo Y viven en el intestino delgado del hombre Allí se fijan Y absorben su alimento ¿Y cómo las adquirimos? Se transmiten vía oral fecal Ingiriendo alimentos contaminados por excrementos humanos Son pues Plaga por suciedad Una lombriz hembra Puede producir 200.000 huevos por día Su multiplicación es increíble Son muy fecundas Producen ascariasis Cólicos Diarreas Vómitos Oclusión intestinal Enflaquecimiento Y anemia Parásitos Parásitos muy dañinos Mírela aquí Esta es la lombriz Albendazol Albendazol Omebendazol Es lo que recomiendan los médicos para matar estos parásitos En medicina casera En medicina casera Se usa el ascaridol Que es un derivado del paico Una planta medicinal muy común entre nosotros Por eso se dice Muchacho lombriciento Tomias caridol Monazol Elicensen El fin Sincronización Cuenta 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 Gracias.